¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Deseo de todo corazón que hayan tenido unos días de descanso o agitados, como sea, pero sin complicaciones. Yo aquí de regreso y muy contenta de haber conocido gente maravillosa en un bellísimo rincón campechano llamado Sabancuyo. Bueno, después del saludo y los buenos deseos, entremos en materia. La última vez que nos encontramos fue tratando el tema del cáncer de mama, causa de numerosas muertes entre las mujeres, pero hoy tocará el tema del cáncer de próstata. El cáncer de próstata o cáncer prostático es el segundo más común en los hombres después del cáncer de piel y la segunda causa principal de muerte por cáncer en los hombres después del cáncer de pulmón. Aunque se sabe que el cáncer de próstata se presenta generalmente en individuos mayores de 60 años de edad, es recomendable que los hombres que ya pasaron de los 40 acudan al médico a practicarse una revisión preventiva. Aunque sabemos que por cuestiones culturales los hombres macho se resisten a pasar con el proceso de diagnóstico llamado tacto rectal. Se hacen bromas pesadas sobre ello, que si te puede gustar, que si dejas de ser hombre, si te meten un dedo por ahí, etc. Pero lo más importante, y se les olvida, es el hecho de que ello puede salvarles la vida o darles una vida más sana y plena en general, y también en el aspecto sexual. La ignorancia ha llevado a la muerte a muchos hombres, como a muchas mujeres que no se hacen estudios, como el tacto rectal y el papanicolau respectivamente. El cáncer de próstata se da con mayor frecuencia en hombres mayores. La próstata sigue creciendo durante la mayor parte de la vida de un hombre, de forma que es muy frecuente presentar a partir de los 60 años una condición inocua llamada próstata agrandada o hipertrofia prostática benigna, HPV por sus siglas, mucho más común que el cáncer de próstata. Muchos de los signos y síntomas de la HPV son los mismos que los del cáncer prostático. A continuación le comento sobre algunos de los síntomas para tomar en cuenta en estos casos. Aunque en su estadio más inicial, el cáncer de próstata puede no producir signos o síntomas. Según crece el tumor, pueden notarse ciertos signos, incluyendo dificultad al comenzar o terminar de orinar, fuerza reducida del chorro de orina, goteo al final de la micción, micción dolorosa o con ardor, orinar poca cantidad cada vez y frecuentemente, especialmente por la noche. Eyaculación dolorosa, también sangre en la orina, incapacidad para orinar. Y por último, dolor continuo en la parte baja de la espalda, en la pelvis o en la zona superior de los muslos. Pero todo lo anterior tiene remedio, ya sea por la prueba más conocida que es el tacto rectal o con otras menos invasoras y traumáticas en la actitud masculina como son antígeno específico de próstata, función biopsia de próstata. Y si existe cáncer, hay varios procedimientos, incluyendo radiografías, pruebas de laboratorio y procedimientos computarizados de radiología diagnóstica que serán útiles para determinar el grado de la enfermedad. Como ocurre con muchos tipos de cáncer, la detección y el tratamiento temprano aumentan las perspectivas de curación. Además, el cáncer de próstata es del tipo que crece lentamente. Cuando se desarrolla muy a finales de la vida, como es frecuente, la repercusión de la enfermedad puede ser mínima. En efecto, muchos hombres con cáncer de próstata mueren con el tiempo de causas no relacionadas con el cáncer mismo. Algunos factores de riesgo son antecedentes familiares, padre, hermano, tío con cáncer de próstata, exposición a cadmio en el lugar de trabajo, soldadura, baterías o electrotipos. La dieta alta en grasas puede aumentar el riesgo. Los hombres que se han sometido a una vasectomía pueden tener mayor riesgo. En fin, lo importante es cuidar la salud de todos, hombres y mujeres, que conste que no es un estudio profundo ya que no soy especialista. Pero sí, mi intención es tan solo de prevenir situaciones dolorosas que definitivamente pueden evitarse. Y como siempre me despido y ahí se los dejo de tarea, pero vamos a ver este video que es una muestra de lo simpático que puede ser esta situación. Bueno, bueno, bueno. No. 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 No.